La restauración de la imagen original de la patrona de Valencia, la Virgen de los Desamparados, que se lleva a cabo en la actualidad en dependencia de su propia basílica, va a posibilitar que se pueda ver bajo el manto la talla original de principios del siglo XV. La intervención en la imagen que concluirá en un mes ha permitido descubrir algunos aspectos inéditos de la imagen, por ejemplo, de qué materiales está hecha y por qué se utilizaron. Era una imagen de papel encolado y telas encoladas por una sencilla razón, era la imagen que iba sobre los féretros, pero hay que darnos cuenta que el 90% era de los indigentes y los indigentes no iban en féretro, iban en sacos cosidos. Entonces la imagen tenía que pesar muy poco para estar sobre el propio cadáver de la gente que tenían que enterrar. Los especialistas de Kulturars y Bacor, de la Generalitat Valenciana, que están realizando los trabajos de restauración, han determinado además que la espalda de la imagen de la Virgen se hizo con un retablo tardogótico que ha sido ahora fotografiado por primera vez. Es una tabla posiblemente perteneciente a un retablo tardogótico. Esto es una reutilización evidentemente. Esto debió estar ya hecho o a medio hacer porque no está terminada. Es el dibujo y ahora se tendría que dorar y tal para ponerla al exterior. Y entonces esto es muy curioso el haber encontrado esto. Además, la imagen original se conserva en perfecto estado. De hecho, con la primera radiografía que se le ha realizado, los técnicos concluyen que no fue alcanzada por disparos durante el asalto a la Basílica de la Virgen en la persecución religiosa de 1936. Además, la radiografía permite descubrir otros aspectos desconocidos de la imagen. Entonces se trajo un equipo de rayos X de Madrid, se emplomaron algunas de las vidrieras, se hizo por la noche para que no hubiera ningún tipo de peligro y nos ha venido muy bien porque se ven todos los metales que constituyen la imagen, los refuerzos que se pusieron para ponerla de pie. La restauración con la que la imagen ganará aún más en belleza y sencillez está promovida por la Archicofradía de la Virgen en colaboración con la Fundación Hortensia Herrero. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.